Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea Arrajeo Pum Pum Girl con calma Yo quiero ver como ella nos maneja Me besé Pum Pum Girl Quiere adrenalina y me dejo ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella nos maneja Mueve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea Arrajeo Pum Pum Girl con calma Yo quiero ver como ella nos maneja Mueve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y me dejo la pista Venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Te vuelve, te vuelve, se ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivirte la película azotando mi gravity Tiene que poner la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella nos maneja Mueve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma Yo quiero ver como ella nos maneja Mueve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y me dejo la pista Venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tú yo no lo cancela Te llaman a ti la reina de party No te estás nunca en ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pasa Con calma Yo quiero ver como ella nos maneja Mueve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma Yo quiero ver como ella nos maneja Mueve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y me dejo la pista Venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she just callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that I'm a stomp me at the Ram dancemana Ram it in a dance, I lay na in a nishana You never know, say that I'm a stomp me at the boom shop I take my never lay down flat And I want cardboard box You say that I'm a Yankee, I go reachin' a hitbox Yo, calma Yo quiero ver como ella nos maneja Mueve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila Yo quiero ver como ella nos maneja I like you Pum Pum Girl Con calma Yo no say that I'm a stomp me at the blame I like you Pum Pum Girl Check the madness, say that I'm a stomp me at the girl down the lane I love you Pum Pum Girl Yo, 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 yo Gracias por ver el video.